Sobre esta noche oscura, sobre esta soledad En estas ruinas en las que estoy ahora, alumbra tu rostro, Señor Restaura mi amor primero, restaura mi libertad Restaura la paz que percido ahora, muestra tu rostro, Señor Que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor Se restaurará mi vida, se restaurará mi amor Que brille, que brille tu rostro, Señor, se restaurará mi amor Vuelve a darme tu vida e invocaré tu nombre No me alejaré, ya nunca más de ti Muestrame tu rostro, Señor, más que este amanecer Más que lo que brille afuera, más que aquello que me deslumbra ahora Que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor Se restaurará mi vida, se restaurará mi amor Que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor Se restaurará mi amor Se restaurará mi amor Se restaurará mi amor Se restaurará mi amor